Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo antes de saltar al vídeo. Mira el vídeo hasta el final para conocer todos los detalles. Nazlsabank dio a luz, su futuro esposo Handercel corrió al hospital. Una de las parejas famosas de la alta sociedad, Aksabank y Nazlsabank dieron la bienvenida a su primer bebé. La pareja tuvo una hija. Aksabank y la belleza de la alta sociedad Nazlsabank dijeron sí a la felicidad con una boda sencilla en la mansión de Arzuomer Sabank el 10 de octubre de 2021. La pareja tuvo una boda magnífica el 25 de junio de 2022 en el Palacio Rahan. La pareja coronó su feliz matrimonio con un bebé. Tienen su hija. Según las noticias, Nazlsabank cidió a luz. La belleza de la alta sociedad tomó a su bebé en brazos en el hospital americano en Nianta. Se supo que toda la familia Sabank acudió al hospital apenas recibimos la noticia. Felicitaciones de Handercel. Handercel, la futura esposa de Nazlsabank y la novia de Haakansabank, también corrieron al hospital. El famoso actor fue uno de los primeros en felicitar a la pareja. Por otro lado, Handercel y Haakansabank, de quienes se dice que se unieron por una relación comercial más que amorosa, nos demostraron con fotografías que pasaron un rato agradable durante sus vacaciones en Nueva York. ¿Qué opinan sobre este tema? Expresé sus ideas en los comentarios. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós. Adiós.